Ho, 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 hosta Picham Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te le vas a llevar Duro, todos los biquenes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviarlo porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina.